¡Jarana creería! ¡Vamos con toda! ¡Jarana creería! ¡Vamos con toda! ¡Jarana creería! ¡Vamos con toda! Enamora a mí, ven que soy feliz, porque tengo la dicha de quererte. Enamora a mí, ven que soy feliz, y hagamos esta noche un edén. Enamora a mí, porque soy feliz, porque tengo la dicha de quererte. Enamora a mí, ven que soy feliz, y hagamos esta noche un edén. Y se repite. En esta linda noche de amor, qué bonita jarana, qué bonita jarana, qué bonita jarana. Ahora vamos a explicarla. Bueno, ahorita la estamos haciendo, esta canción, en tonalidad de Re menor. Tonalidad de Re menor, ¿ah? Bueno, la puedes hacer en varias tonalidades, ¿no? Hay diversas versiones en otras tonalidades. En esta oportunidad la estamos tocando en Re menor. Me voy a acercar más, ¿ya? Me voy a acercar más para que veas la guitarra. Re menor. Qué bonita, bonita jarana. Estamos empezando de la siguiente manera. Este es un punteo genérico, no es necesariamente de esta canción. Hay varias versiones. Empezamos de la siguiente manera. Mira cómo empiezo. ¿Cómo tocamos eso? Cuarta cuerda nos citamos en el traste número 7. Mira qué bonito eso. Mira qué bonito eso. Luego, cuarta cuerda, el traste 8. Qué bonito, ¿no? Ahora, cuarta cuerda, traste 5. Seguidamente, cuarta cuerda, traste 7. Despacio nomás. Ahí acabas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, en cámara lenta. La práctica. Qué bonita, ¿no? Seguidamente, tocamos la tercera cuerda. Tercera cuerda en el traste 6. Tercera cuerda, señoras y señores, en el traste 6. Luego, cuarta cuerda, traste número 7. Y seguidamente, quinta cuerda, traste 7. Quinta cuerda, traste 7, señores y señores, quinta cuerda, traste 7. Así practicamos, en cámara lenta. Ahora, cuarta cuerda, traste 7, señores y señores, quinta cuerda, traste 7, quinta cuerda, traste 8, quinta cuerda, traste 5. Y, nuevamente, cuarta cuerda, traste 7. Cuarta cuerda, traste 7, ¿ah? A partir de aquí cambia. Cuando baja a tercera cuerda. Seguidamente, entonces, tocamos tercera cuerda, traste 7. De aquí cambia. Luego, de tercera cuerda, traste 7, tocamos cuarta cuerda, traste 7. Y ahora, quinta cuerda, traste 8. ¿Ya? Entonces, ahí practicamos. Nuevamente. ¿Te diste cuenta de dónde cambió? De nuevo. De nuevo. En cámara lenta, ¿ah? Son dos golpes, nada. Mejor dicho, estas dos ejecuciones hasta el momento, ¿ah? Primero ejecución. Hasta y segunda ejecución. Y ahora, para continuar, repite esta primera parte. ¿Cómo hacemos esto? Repetimos nuevamente, cuarta cuerda, traste 7, cuarta cuerda, traste 8, cuarta cuerda, traste 5, y cuarta cuerda, traste 7. Ahora, seguidamente, tercera cuerda, traste 6. Seguidamente, quinta cuerda, traste 7. Luego, cuarta cuerda, traste 5. Seguidamente, cuarta cuerda, traste 7. Luego, quinta cuerda, traste 7. Hasta y como vamos. Luego que te dije, cuarta cuerda, traste 7, tocamos tercera cuerda, traste 6. Ya, hasta y practicamos. Ahora, bajamos segunda cuerda, segunda cuerda, traste 5, checo. Segunda cuerda, traste 5. Seguidamente, segunda cuerda, traste 8. Luego, segunda cuerda, traste 6. Ahora, tocamos dos cuerdas. Segunda cuerda, traste 5, con tercera cuerda, traste 7. Avanzamos, segunda cuerda, traste 7. Perdón, 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 perdón. Esta parte, disculpen. Segunda cuerda, traste 5, con tercera cuerda, traste 6. ¿Ya? Ahí debe sonar. Avanzamos ahora, segunda cuerda, traste 6, con tercera cuerda, traste 7. Seguimos avanzando. Segunda cuerda, traste 8, con tercera cuerda, traste 9. Y cerramos en la segunda y tercera cuerda, pisando el traste 10. Enseñamos esta parte. ¿Ya? Así como saldría. Seguidamente, tocamos lo siguiente. Tocamos tercera cuerda, desde el traste 5 hasta el traste 7. Tercera cuerda, traste 5. Tercera cuerda, traste 6. Tercera cuerda, traste 7. Luego, segunda cuerda, traste 7. Luego, quinta cuerda, traste 5. Seguidamente, repite esta última parte. Ahora, llegamos a la primera cuerda, traste 5. Luego, primera cuerda, traste 8. Luego, primera cuerda, traste 6. Luego, primera cuerda, traste 5. Así practicamos. ¿Ya? Voy a repetir esta parte, ¿ya? Hicimos desde tercera cuerda, traste 5, traste 6, traste 7. Tercera cuerda. Luego bajamos, segunda cuerda, traste 7. Luego, primera cuerda, traste 5. Luego, primera cuerda, traste 7. Perdón, 8. Luego, primera cuerda, traste 6. Y primera cuerda, traste 5. Ahora tocamos dos cuerdas. Primera cuerda, traste 6. Con segunda cuerda, traste 8. Avanzamos ahora a primera cuerda traste 8 Con segunda cuerda traste 10 Y finalizamos esta parte En la primera cuerda traste 10 Con la segunda cuerda traste 11 Aquí hacemos esto Es decir, primera cuerda traste 8 Con segunda cuerda traste 10 Retrocedemos un paso Es decir, primera cuerda traste Estamos tocando dos cuerdas Ahora retrocedemos Primera cuerda traste 7 Con segunda cuerda traste 9 Y nuevamente retornamos a la posición base Es decir, primera cuerda traste 8 Con segunda cuerda traste 10 Hicimos esto Luego tocamos este pequeño Es un acorde Es un La Tocando La agudo Primera cuerda traste 9 Segunda cuerda traste 10 Y tercera cuerda traste 9 Y ahora tocamos finalmente Y ahora tocamos finalmente la cuerda de Re Es decir, primera, segunda y tercera cuerda traste 10 Ya, así practícalo, ¿no? Te debe salir así En cámara lenta Cámara lenta Mira que bonito sonar, ¿no? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta esta parte? Y ahora vamos con los acordes muy sencillos Re menor En esta linda noche de amor En esta linda noche de amor No termina, mano derecha Tundete 1, 2, 3 1, 2, 3 En esta linda noche de amor Golpe en La sostenido ¿Puedes hacer este La sostenido? Repito, Re menor En esta linda noche de la luna que me hace soñar Ahora La mayor Sigues en La mayor Vengo con mis canciones de ayer A ti con todo el alma entonada Luego Re menor Retorne mi recuerdo feliz Ahora Re menor Un tiempo Ahora Re mayor Un tiempo también Te recuerdo feliz ¿Ya? De Re menor te pasaste esa Re mayor O Re séptima Y nunca me podrás olvidar Sol menor Lo que vengo a cantarte Re menor ahora Siempre La mayor ahora O la séptima Siempre recordará Y Re menor Repito esta parte Re menor Re séptima Sol menor Sol menor Sol menor Re menor La menor Re menor Y esto repite dos veces Y el core es Ven amor a mí La mayor Ven amor a mí Ven que soy feliz Re menor Porque vengo Do mayor Vengo La dicha de quererte Fa mayor Ven amor a mí La mayor Acá dice Fa Vamos a repetir los acordes En el core Ven amor a mí La mayor Ven que soy feliz Re menor Porque tengo Do mayor La dicha de querer Fa mayor Ven amor a mí La mayor Ven que soy feliz Re menor Feliz Do mayor Y hagamos esta noche Fa mayor La menor Que tendríamos Y Re menor Esa es la canción Ajá Espero que les haya gustado Jarrana Greoyo Cuídense Cuídense Chau 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 chau